Ulises Rodríguez por el PRM Andrés Cuerto está descartado No se gana ni una gata Así que ya los PRM necesitan apuntar Que es Ulises Rodríguez Va a ser el candidato alcalde por el PRM Y también me informaron Que Víctor Fadul va a ser el candidato alcalde por el PLD Va a haber una alianza entre PLD y Fuerza del Pueblo Y Víctor Fadul es el candidato por la alianza Ya ustedes saben Pero Andrés Cuerto está descartado No tiene ninguna posibilidad Se guayó Ulises Rodríguez se lo llevó Automecánica el secre El secreón del que más sabe de mi vida